El melagrafo si no lo veo Ni tú ni ellos, ellos seguro que no ven nada Solo se ve un poco tu silueta Ahora con el ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta ¿Se va a quedar el bañero? No, está bien Te lo limpo así, dándole un poco de forma y así ya está, ¿vale? Sí, perfecto Así, ¿eh? Luego tú ya te apañarás aquí arriba Sí